Una bella historia, alguien me contó Un romance igual que los de hoy Y marchaba al norte, de regreso ya Ella para el sur, hacia el hogar El camino los llevó a aquel lugar En un viaje de vacaciones, con su mundo de ilusiones Hasta el cielo azul ahí brillaba más Su perfume les regalaba Y ellos solo pensaron en amar Su perfume fresco, el prado les rindró Y hasta el manantial dio su canción De la vida plana y de ser feliz Ellos que empezaban a vivir, a vivir El camino los llevó a aquel lugar En un viaje de vacaciones, con su mundo de ilusiones Hasta el cielo azul ahí brillaban más Su perfume les regalaba Y ellos solo pensaron en amar Una bella historia, alguien me contó Un romance igual que los de hoy Y marchaba al norte, de regreso ya Ella para el sur, hacia el hogar El hogar El camino los llevó a aquel lugar En un viaje de vacaciones, con su mundo de ilusiones Hasta el cielo azul ahí brillaba más Su ternura les regalaba Y ellos solo pensaron en amar Una bella historia, alguien me contó Un romance igual que los de hoy Una bella historia, alguien me contó VIVANCE Y ELUSE YORSE 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 Gracias por ver el video.